Estamos de regreso con más información, son las 12 del mediodía con 33 minutos y la temperatura actual 30 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey, el ambiente cálido dominando. Esperamos que aumente un poquito más para esta tarde, pero no tanto como la jornada de ayer. Hoy el valor máximo es de 34 grados y esperamos un cielo medio nublado. Lo relevante para el día de hoy es que tenemos ya posibilidad de lluvia desde esta tarde. En cualquier momento pueden comenzar a reportarse algunos chubascos aislados en Monterrey y su área metropolitana. Hacia la parte norte del estado de Nuevo León, desde la madrugada se estuvieron reportando lluvias a consecuencia del paso de un sistema de baja presión. Si hablamos de posibilidad de lluvia mayor es esta noche, es más alto el porcentaje de hasta un 60 por ciento. La temperatura 24 grados al finalizar esta jornada y un cielo medio nublado va a estar dominando. Lluvia acompañado de tormenta eléctrica para que lo considere en sus actividades al finalizar esta jornada. Además, esperamos que para los próximos días se reporte un cielo medio nublado y hay condiciones favorables para que nuevamente se reporten lluvias aisladas. Gada destacar que no esperamos que estas precipitaciones lleguen a generalizarse, pero sí pueden ser fuertes aunque sea de corta duración. Las temperaturas mínimas entre 23, 22 grados, esto en el transcurso de la mañana de viernes, sábado y domingo y las máximas que se mantienen entre los 31 y los 32. Medio nublado, chubasco helado, reitero, de aquí hasta el domingo ya para lunes y martes parcialmente soleado con temperaturas que van aumentando poco a poco. La siguiente semana, el lunes 34 y el martes alcanzando hasta 36. Hasta aquí la información. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más aquí a Telediario.